Siguiente pregunta de Kali, mis papás me pueden ayudar, ellos son residentes permanentes y yo tengo DACA. Claro que sí Kali, no me dice si es soltera o casada y muy buen tema, que bueno Kali, las preguntas de hoy son muy buenas y no solo quiero contestarlas, también las voy a usar como trampolín para educar más y dar más información. Como he dicho muchas veces y algunos se ríen de mí, que quiero hacer mini abogados de todos los que nos ven y que sepan tanta ley, no para asesorar obviamente, pero por lo menos para protegerse y buscar más información. Muchos, no sé de dónde sacan la idea, creen que un padre o madre residente no puede pedir a un hijo adulto, eso no es cierto. Una mamá residente, un papá residente, pueden pedir a sus hijos sin importar la edad, puede ser un niño de un año, puede ser un joven de 20 años, puede ser un señor de 50 años de edad. Entonces no importa la edad para ser pedido por padre residente, pero sí importa el estado civil. Entonces si usted, Kali, es jovencita, tiene el DACA, pero está casada por el civil, no por la iglesia, por el civil legalmente, no la puede pedir un padre o madre residente. Si está divorciada, si enviudó, si solo está acompañada y no está casada, claro que la puede pedir su padre y aunque tenga el DACA se pueden llevar los dos casos simultáneamente. Brian falleció hoy, a los 41 años, cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. El mundo del baloncesto...